Muchas gracias, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, señor gobernador regional de Arequipa, gracias por recibirnos, como dijo, un gobernador en su país. Ya acá tiene su pasaporte para que pueda salir seguro hacia la capital del Perú, hacia el país de Perú. Señoras y señores gobernadores regionales, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del equipo técnico, señoras y señores. A manera de conclusión de este quinto Consejo de Estado regional, me permito acercar a ustedes, queridos gobernadores, el compromiso que el Ejecutivo ha adoptado en estos dos días de trabajo. Una, impulsar la conectividad regional en Huancabelica y Huánuco. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones iniciará la elaboración del perfil integrado para el proyecto de un aeropuerto en el departamento de Huancabelica. En el caso de Huánuco, también se realizará la convocatoria de la licitación para el mantenimiento del aeropuerto de Tingo María en convenio con el gobierno regional, de tal manera que se dinamicen los servicios turísticos en esa zona de la selva en el oriente peruano. Como acuerdo dos, al finalizar el presente año, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural, se entregarán más de nueve mil viviendas rurales en su ámbito de intervención. Como acuerdo tres, la ampliación de la concesión de la carretera Irsa Norte en el tramo Olmos-Moje-Puerto estén en el departamento de Lambayeque, lo cual permitirá sumar 140 kilómetros a la concesión existente. Como cuarto acuerdo, el Mincetur culminará este año con la ejecución de diez proyectos de inversión turística en los departamentos de Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Junín, La Libertad, Ucayali y Tacna por un monto de 85,7 millones de soles, lo cual permitirá continuar con el fortalecimiento turístico nacional. Como quinto acuerdo, en el presente año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural culminará la actualización del expediente técnico del proyecto de agua potable y saneamiento básico en los barrios de Carampa, Jamucasa, de Carmen Alto, Tacamipampa, entre otros, del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, beneficiando a más de cinco mil pobladores. Como sexto acuerdo, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se impulsará el destrabe y asistencia técnica para el proyecto de la presa Chilota en el departamento de Moquegua. Como séptimo acuerdo, el Ministerio de Educación a través del Instituto Peruano del Deporte intervendrá en la infraestructura deportiva del Estadio Melgar en el país de Arequipa, me rectifico, con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas para llevar a cabo el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20. Asimismo, suscribirá un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para garantizar su apoyo en esta tarea. Además, quiero dejar como compromiso adicional a estos acuerdos que entre ayer y hoy día acordaron el Ejecutivo con ustedes, estimadas autoridades regionales, le he pedido al jefe de la NIC que para el día lunes, o sea, dos días más, me entregue la relación de todas las obras que están paralizadas de reconstrucción con cambio. Para que podamos dividir los que están en un 80, 90 por ciento de avance, los asuma los gobiernos locales y el Ministerio de Economía debe de transferir el dinero que corresponda para la culminación de estas obras. Los que estén de mayor presupuesto los asumirá y bajo responsabilidad, querido Premier, el ANIM, presupuesto que debe también garantizar desde el Ministerio de Economía. Adicional a ello, sé que la preocupación para el próximo año, toda vez que este 30 de agosto se va a presentar la ley de presupuesto ante el Congreso, quiero anunciarles para que puedan estar tranquilos, ustedes señores gobernadores, gobernadoras, pero también el Ejecutivo, que el presupuesto no será menos al 2024, este crecerá en la proporción que podamos manejar y distribuir de mejor manera el presupuesto nacional, igual los ministerios, igual los alcaldes provinciales, igual los alcaldes distritales. Adicional a ello, el 28 de julio nos comprometimos con más de 260 proyectos, los mismos seguramente que hemos trabajado entre ayer y hoy día en este quinto Consejo de Estado regional. Todas las tenemos que cumplir, queridos ministros, y los minutos y los segundos ya están en retroceso. Así es que pongámosle acelerador y al próximo 28 de julio del 2025 tenemos que decir los más más de 260 proyectos comprometidos deban estar cumplidos al 100 por ciento. Finalmente, quiero decirles que si bien es cierto hemos llegado a algunos acuerdos acá y estamos comprometiéndonos con otros, eso no significa que señores gobernadores no estén trabajando de manera continua en ese trabajo articulado para avanzar y en la línea de tiempo que corresponda avanzar con la obra y concluir con las mismas. Para el próximo Consejo de Estado regional, que gracias a la invitación del gobernador de Piura, será en Piura el 28 y 29 de noviembre. Estaremos por allá. Yo quiero agradecer a los gobernadores y gobernadoras del Perú a nombre de todo el Consejo de Ministros su agradecimiento, su gratitud por todo el esfuerzo y trabajo que venimos realizando. Ustedes han visto todo el trabajo que los ministros han dicho y por falta de tiempo no todos han hablado. Estamos trabajando con los alcaldes distritales, provinciales y con ustedes. No estamos sentados en los escritorios. No estamos mirando con desdén o con indiferencia la necesidad de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Seguiremos avanzando sin desmayo, sin descanso, sin distracciones hasta julio del 2026. Y en ese instante diremos, Perú, misión cumplida. Hicimos todo lo que pudimos hacer, sobre todo con amor, con cariño, con entrega. Y lo que es más importante, sin haberle robado un solo sol al pueblo peruano. Que vive Perú y muchas gracias.